¡Suscríbete al canal! O incluso lo que estamos mirando los dos en internet o incluso si se lo descarga me cuenta algo, ¿vale? Así que os puedo decir que el 18 de agosto llegaban a la consola virtual, ya sabéis, a la virtual console, para así decirlo en inglés, al de la Wii U Llegaban Pokémon Snap y Pokémon El Mundo Misterioso Exploradores del Cielo Ya sabéis, como os he dicho ya, el 18 de agosto llegaron a la consola virtual europea de la Nintendo Wii U Dos nuevos juegos de Pokémon, por un lado, el clásico Pokémon Snap de Pokémon Snap de Nintendo 64 Seguida podéis imaginaros desde cuánto avance ya ese juego Que nos ponía en la piel del fotógrafo Toad para investigar a los Pokémon de la primera generación Ambar se ha ido sacando fotografías y teniendo que descubrir por nuestra propia cuenta cómo provocar que evolucionarán en algunos casos Ya que en algunos Pokémon, pues directamente nos sale la evolución Habría que hacerles evolucionar y luego, si justo en ese momento, tirarles la foto, ¿eh? Estaba... era un juego bastante interesante Yo he jugado a un... a un emulador que hay por internet Que, bueno, si le vuelvo y vuelvo a encontrar el enlace, os lo dejo en la descripción para que podáis jugar en el ordenador Y estaba... estaba súper chulísimo en la Nintendo 64 Era buenísimo Las horas que me he tirado yo tirando fotos, yo a mí no me lo pasaba Luego, por otro lado, como ya he dicho, tenemos el de El Mundo Misterioso El Exploradores del Cielo Para mí es una de las mejores sagas De este de... la saga de Pokémon Mundo Misterioso Eh... bueno, si más bien no es la mejor, pues casi es la mejor Para mí es la mejor, ¿vale? Luego, para otros, que os guste el último que ha salido O lo otro Pero bueno, a mí el que más me gusta es este, ¿vale? Eso ya... para mí la mejor de la saga de Pokémon Mundo Misterioso Pero bueno, luego ya sabéis que hay gente que le gusta uno o el otro Incluso vosotros vais a decir que esta no Esta es una mierda y que os gusta otra Pero bueno, ahí dejo ya mi opinión y ya está Os puedo decir que hablo... ya os lo he dicho antes Que hablo de Exploradores del Cielo Un juego que originalmente apareció para la Nintendo DS Y que ahora podremos disfrutar en nuestra Wii U Por un precio de 9,99€ Es decir, 10€ Por un juego de la Nintendo DS Que hace bastante tiempo Que salió, no sé, 4, 5 años o 6 años Ya ni me acuerdo de cuándo salió Pero a ese también he estado yo muchísimas horas jugando Y bueno, ha sido... Eran las horas brutales Me pasaba pipa Con todas las misiones que hay Todo lo que vas investigando Luego encima, pues eso, vas pasando Puedes conseguir a los Pokémon legendarios Luchabas contra Palkia, contra Dialga Era... estaba buenísimo Luego también tuve una... Llegué hasta conseguir a Geratina También para tener en mi equipo Bueno, eran horas y horas Pero que es que te lo pasabas pipa Porque a mí la saga de Pokémon Mundo Misterioso Me gusta bastante He jugado a todos los juegos El primero, el del equipo de rescate azul O el equipo de rescate rojo Esos eran... esos también... Bueno, eso me pasaba yo horas y horas jugando las misiones Va, me lo pasaba pipa Eso sí que llegué a tener todos Con las evoluciones, sin evoluciones Bueno, me hice un reto de intentar conseguir todos los Pokémolos La inicial y luego ir evolucionándolos Si voy a pasando las misiones Al final lo conseguí Aunque sí, eso sí, eché muchísimas horas Pero bueno, lo conseguí Y bueno, ya he dicho que iba a ser una misma noticia Pero luego siempre me alargo, como ya sabéis Así que nada más Eso es lo que os quería contar Que hay dos nuevos juegos de Pokémon En la consola virtual de la Goyou El de Nintendo DS Sé que están a 10€ El del Pokémon Snap no lo sé Porque el compañero tampoco me la puede decir Y como estamos trabajando Pues... Ni me la ha dicho Ni nada Así que si eso Cuando sepa el precio Lo pongo por ahí en la etiqueta Lo que sea y ya está, ¿vale? Si lo sabéis vosotros Dejadme en los comentarios Que se me va a olvidar Seguro que se me olvida Eso que lo tengo apuntado, ¿vale? Y nada más Espero que os haya gustado esta buena noticia Como os he dicho Que os lo descarguéis Sobre todo el Pokémon Snap Está bastante chulo, ¿vale? Ya hace tiempo Pero es un juego que está bastante chulo Y os va a gustar Y nada más Espero que os haya gustado Y espero que tenéis que hacer Lo que digo siempre Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y a vosotros a los próximos ¡HASTA LUEGO!